Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco, loco. Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas. Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. 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 No te perdonaré, si me vuelves loco.